Cuidado con los ciberdelincuentes, atención con estas denuncias que se dieron a conocer por redes sociales en las últimas horas de personas que fueron víctimas de estafas virtuales o que estuvieron a punto de ser víctimas. Luis López ya nos cuenta más acerca de lo que se generó en nuestro país en las últimas horas e incluso qué es lo que maneja la policía. Así mismo, Jennifer, y se trata de un método no tan nuevo, un método bastante antiguo, por lo menos desde que existe Internet y existen también las plataformas virtuales para hacer transferencias bancarias. Se llama phishing, es un término en inglés que resume lo que es la pesca y cosecha de contraseñas. Le envían un correo a un usuario de correos electrónicos que no necesariamente se trata de un usuario de cuentas bancarias y también de estas plataformas digitales para manejar las cuentas bancarias, pero ellos lo hacen prácticamente en un tanteo libre. Envían miles de correos a distintas personas y alguno de ellos puede llegar a caer. El correo simplemente dice o hace una advertencia a la persona de que supuestamente su cuenta bancaria va a ser bloqueada, su contraseña va a ser bloqueada y le trae un link. La persona incauta cae en este link, entra en este link de una página supuestamente de la cuenta bancaria, una supuesta página del banco del que es usuario, si es que es usuario. Él entra en el lugar, carga sus datos, su número de cédula, su contraseña y también le piden la contraseña transaccional con la que se realiza este tipo de transferencias bancarias o algún tipo de pago de servicios y a partir de ahí se le quita, se le saca su cuenta y realiza la transferencia el criminal. Vamos a escuchar lo que señalaba el comisario Alarcón con respecto a este procedimiento que como les decía no es nuevo pero que en los últimos tiempos volvió a darse a través de los ciberdelincuentes y hay personas que están cayendo y se están denunciando ante la policía. Es una modalidad nueva, es muy insistente en el sentido que siguen utilizando estos mensajes que le llegan a los clientes, usuarios y no clientes también porque lo que hacen estas personas es envían a través de bases de datos correos masivos donde le llegan las personas alertándoles de que van a ser bloqueadas su cuenta o que recibieron alguna operación simulando ser alguna entidad bancaria. Dentro de ese correo, si el usuario o el cliente accede al enlace que le dispone en ese lugar va a pedir que se loguee con su cuenta y con su clave. Es el momento que esa persona va a perder sus datos y el delincuente ya va a poder hacer alguna operación a través de esa plataforma que existe. Por eso insistimos nosotros en no compartir la clave de ninguna forma cuando uno le pida por correo o cuando uno le pida por una llamada ni por un mensaje porque estos ataques también no solamente lo hacen a través del correo, también lo hacen a través de mensajerías instantáneas. Uno puede recibir en su WhatsApp que acaban de bloquear su cuenta, te da un enlace y en el enlace ya te pide esa información que es la clave transaccional. Eso es lo importante de no dar porque esa es la clave principal que ellos necesitan para que puedan después acceder a los diferentes servicios. Si no tenés plata en tu cuenta van a hacer préstamo, si tenés plata te van a vaciar la cuenta. O sea que ya tienen esa posibilidad de hacer una vez que consiguen ese dato primordial que es la clave. ¿Y qué es lo más peligroso de todo esto Jennifer y audiencia? Que el banco no es responsable de esta transacción porque es el banco el que le otorga al usuario esta clave y es el responsable de mantenerla en secreto y a partir de ahí si se da este tipo de operaciones el banco no se va a responsabilizar de esto porque justamente le había otorgado esa clave secreta con la recomendación de no darle a desconocidos y por ende el usuario va a ser el responsable de la pérdida de este dinero. A veces queremos culparle a la entidad financiera. En realidad yo fui el responsable de entregar mi clave porque el ataque no sufrió el banco, del banco no salió esa clave. Entonces cuando me entregaron ese PIN y esa clave yo soy el responsable de cuidar esa información. Tres meses atrás aproximadamente de estos ataques, si bien nosotros ya hemos realizado algunos procedimientos y hay algunas personas ya imputadas en una causa, esto sí, porque esto puede provenir tanto acá en nuestro país como puede provenir de afuera porque una vez que estos delincuentes se hacen de esa información ya les es fácil mover el dinero y normalmente lo hacen en la primera movida, lo hacen a una cuenta y después ya pasan a adquirir monedas virtuales que la trazabilidad ya es mucho más difícil. Gracias. 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 Gracias.